Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como el loco seca de la libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, Señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como el loco seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede acercarlo de mí Ahora nadie puede acercarlo de mí Ahora nadie puede acercarlo de mí